Buenas tardes a todos, hoy estamos en una clase más del curso de ajedrez para jugadores de Córdoba En esta ocasión tenemos la grata presencia de otro ex campeón argentino que nos viene a ilustrar un poco acá los cordobeses que es el maestro internacional Martín de Bolita Martín, bueno además de ajedrezista que ya vamos a pasar por sus logros es licenciado en filosofía de la Universidad Nacional del 3 de febrero tiene estudios posgrado, una diplomatura superior en industria automotriz en la Universidad Austral una diplomatura en energías renovables de la Universidad Austral también tiene la licenciatura en economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ha finalizado el cuarto año de la carrera y una maestría en generación y análisis de información estadística de la Universidad del 3 de febrero que ha iniciado este estudio en el 2020 En cuanto al ajedrez, se dedica al ajedrez del año 1988 vamos a hacer una pequeña reseña de algunos de los títulos obtenidos por Martín que son varios en 1992 fue campeón argentino sub-16 en 1994 fue campeón argentino sub-14 logró un meritorio sexto puesto en el campeonato mundial sub-14 en Hungría un primer puesto en un panamericano sub-16 en el año 95 campeón argentino sub-16 en el año 1996 campeón argentino sub-18 en el año 1998 campeón panamericano sub-20 en el año 1999 en el año 2000 fue ganador del abierto en Mar de Plata Copa Movicon quienes estamos en la Argentina sabemos que es uno de los abiertos más importantes que se realiza en la Argentina hace muchísimos años premio por el Día de Clarín como revelación en el ajedrez en diciembre del año 2000 fue campeón argentino en el absoluto en el año 2002 y representante olímpico el mismo año en la Olimpiade Bled eslovenia campeón federal sub-26 en el año 2003 y ganador de la Copa AFA de ajedrez por equipo en el año 2005 y en el año 2017 y 2018 fue bicampeón de los Juegos Universitarios Regionales que se realizaron en la Argentina ha obtenido el título de Magisterio Internacional y en el 2017 recibió el de School Instructor también título otorgado por la FIDE Martín, es un gustazo que estés acá con nosotros te agradecemos enormemente tu colaboración con este curso y bueno, te cedo la palabra para que arranquemos hola, bueno, qué tal Mauricio y saludo a todos vi ahí que ingresó más gente ahora en los últimos minutos bueno, un gusto ver unos cuantos conocidos y a otros que bueno, nos iremos conociendo quizás ahora mientras avance este encuentro y bueno, creo que al final hay un espacio también para dialogar un poco más reitero un poco lo que va creo que ya tiene esta modalidad y bueno, era la idea continuarlo hoy la idea de que sea participativo si bien voy a estar exponiendo y el tema que elegí es el repertorio, las aperturas y los estilos pero digamos, me gustaría que participen en el chat ir contestando las inquietudes no solo de las partidas sino de, que voy a mostrar de ejemplo sino de cuestiones generales el armado del repertorio cosas que se vinculen al tema elegido y bueno, ahí podemos ir arrancando si están todos de acuerdo si ya están todos acá en el aula virtual y bueno, un gusto para mí estar acá presente participando de esta linda iniciativa que están desarrollando acá en Córdoba pero bueno, abierta en fin bueno, el tema del repertorio desde Jack no es un tema menor es una de las respecto a la preparación es una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando terminamos de aprender ciertas cuestiones básicas me refiero a cuando cuando ya sabemos mover las piezas algunas nociones elementales cuando sabemos la importancia de ocupar el centro la importancia de la acción central cuando una vez que aprendemos esas cosas empiezan a surgir dudas bueno ¿cómo continúo progresando? ¿cómo se continúa avanzando? y ahí una de las primeras preguntas algunos lo sabrán más algunos lo han experimentado menos pero creo que debe estar presente entonces bueno ¿a qué le doy más importancia? ¿a qué le dedico más tiempo? ¿qué priorizo? digamos hay tres fases del medio juego apertura medio juego y final la apertura y el final podemos decir que son las más estudiadas o que tienen un estudio más exacto los más leídos los más los que se hayan más aventurado en darle una respuesta a estos habrán visto la recomendación extendida digamos de la escuela soviética ¿no? que que siempre fue una prioridad a los finales ¿no? era que es algo desde ya clave y a la vez es algo que que cuesta ¿no? un poco decidirse estudiar finales cuesta tomar la decisión es una es una de las partes por ahí a veces se torna más puede tornarse abstracta puede tornarse de de repetición de memorización y bueno a veces para algunos jugadores no tiene el atractivo que merecen otras otras etapas del juego y por eso se posterga un poco ¿no? esa decisión obviamente entre las cosas que le dedicamos tiempo está la táctica también desde ya fundamental y más asociada al medio juego ¿no? no es que no no se produzca en la apertura en el final pero ya está más al tener unas ciertas reglas por ahí más claras o unos órdenes más claros la apertura y el final resulta más sencillo pensar la táctica aplicada al medio juego ¿no? entonces le damos importancia a la táctica en el final a veces sabemos que hay que darle hay que dedicarle un tiempo pero bueno lo postergamos no lo hacemos lo vamos eludiendo al respecto no es el tema de hoy pero bueno hoy en día les recomiendo mucho el libro bastante popularizado digamos de los 100 finales de De la Villa creo que al respecto del libro simplemente para agregar un poco más no solo el éxito tiene que ver con digamos el armado obviamente desde ya con la selección de posiciones y también con creo que también con la cuantificación ¿no? de la cantidad de posiciones de finales que tenemos que conocer para desenvolvernos bien o razonablemente bien en el final entonces son 100 finales parece algo bien concreto un proyecto realizable y no sé cuánta gente lo terminará pero bueno mucha gente por lo menos lo arranca con entusiasmo es bastante conocido el libro y bastante comentado así que bueno eso es un para digamos dar algunas pistas respecto a cómo estudiar encarar esa etapa del juego me animo a dar esa recomendación aunque bueno no es el tema de la charla táctica también táctica en medio juego tenemos bastante material y si bien no es la idea no es la idea ni hablar de un repertorio en concreto hoy sino más bien y también dentro del tema aperturas hablar del vínculo entre el estilo y la apertura o sea mi intención es dar algunas recomendaciones para el diseño de nuestro repertorio pero bueno más hoy enfocado en el estilo y lo vamos a ver a través de dos partidas en principio la idea creo que el tiempo nos va a dar para ver estas dos partidas me gustaría verlas en detenimiento como les dije que participen esa creo que es la idea fundamental sino aprovechar esta oportunidad yo voy a estar atento al chat a todos sus comentarios después bueno al final tenemos una oportunidad de dialogar más está reservado ese espacio y la idea también es hacer una presentación ahora al principio una presentación breve de lo que voy a ir exponiendo a medida que avancen las partidas porque me voy a tratar de detenerme para que vayan asimilando un poco esas posiciones y bueno entre jugada y jugada ir agregando cosas para que no queden tan disociadas lo que es la presentación y las cuestiones fundamentales de bueno lo que es el análisis por ahí un poco más concreto de estas partidas respecto al repertorio lo que voy a decir es voy a referirme principalmente a dos jugadores que voy a tomar de ejemplo o a tres si se quiere pero pero bueno a priori voy a en primera instancia voy a utilizar dos dos nombres que creo que van a ser bastante conocidos pero uno de ellos es Mijail Tal necesita poca presentación las partidas igual se van a encargar de presentarlo para el que no esté tan familiarizado con él el famoso mago de Riga la verdad que un creativo total en el tablero un ajedrez único ya lo vamos a poner en jugadas de que se trataba ese ajedrez un ajedrez dinámico con pocos un estilo digamos una forma de jugar de concebir que bueno pocas veces se vio y creo que no exagero se pueden contar con los dedos de la mano jugadores de su estilo y que a la vez llegaron al nivel que llegó él porque bueno fue campeón mundial lo ganó en 1960 lo defendió un año después no lo defendió con éxito pero bueno pero se mantuvo en la cumbre de gran cantidad de años y el otro jugador que quiero hablar es Michael Wodwinnik bueno los dos comparten el nombre que es conocido también no solo por la cantidad de títulos mundiales que ostenta sino por ser el padre de la escuela soviética fue entrenador de Karpov de Kasparov fue jugador que más los ha marcado claramente a ambos después bueno fue profesionalmente era ingeniero trabajó en sus últimos años en el desarrollo de las computadoras de ajedrez tuvo una participación activa y bueno y los dos tendrían a ser como extremos tal ese juego creativo dinámico táctico o sea sus partidas llenas de sacrificios y el ajedrez de Wodwinnik era vistoso también pero un ajedrez más analítico lo que conocemos como posicional y el repertorio de ambos en la apertura se reflejaba de una manera similar y esto es importante y ya cada vez nos metemos más en el tema repertorio mientras que Wodwinnik creaba su repertorio Wodwinnik de hecho en sus libros podemos encontrar un montón de recomendaciones si voy en lo concreto de vuelta al tema aperturas él recomendaba tener tres sistemas distintos tener uno bien estudiado en profundidad un segundo un poco menos pero bueno que tenga un poco de efecto sorpresa y un tercero bueno que por una cuestión de tiempo obviamente probablemente no estaría tan desarrollado como los otros dos pero bueno que también lo mismo permitiera tener este efecto sorpresa sobre los rivales en las preparaciones que si bien piensen que él lo decía eso estamos hablando en 50 60 70 que fue su época piensen que no estaba tan desarrollada la teoría que no existían los módulos las bases de datos lo que estamos usando ahora el Chess Bay para ver esto no existía el Lichess Chess.com Chess24 ICC y tantas otras que frecuentamos para jugar y sin embargo él hablaba de un repertorio amplio que a la vez el repertorio amplio era profundo y ahí ya hay un contraste con Tal en el cual si vemos a Tal el libro su libro al ataque es fabuloso hermoso para leer tiene sus recomendaciones pero era un jugador más práctico y él adoptaba chequeaba las ideas que existían al momento pero no era de aportar grandes novedades de crear encontrar nuevas jugadas cosa que si lo era BotB pero bueno paso ya un poco al tablero porque mi idea es que no quede tanto en una charla expositiva sino que ir agregando cuestiones a medida que avanzan las partidas entonces bueno empiezo y tenemos acá una Carocamp ya están viendo sobre el tablero las dos partidas van a ser Carocamp no es casualidad porque el tema como dije tiene que ver con el repertorio en base a los estilos y nosotros si bien buscamos tener un estilo universal a medida que que vamos que vemos que se va aumentando nuestro nivel que nos convertimos en jugadores más completos apuntamos a eso si bien cada uno va buscando haciendo su propio camino y es lo que debería hacer pero que uno trataría de que no se reconozca la marca de uno que no esté la psicología de uno en la partida bueno Fischer tenía esa famosa frase de que no jugaba contra el rival sino que jugaba buscaba siempre hacer la mejor jugada y el estilo si bien podemos distinguir fácilmente un estilo de un Petrosiam podemos distinguir un estilo de tal el estilo de Fischer se podía distinguir pero justamente porque hacía bien todo de alguna forma se equivocaba obviamente no era una máquina pero jugaba bien las aperturas los finales jugaba bien todas las instancias y bueno jugadores más completos hoy lo tenemos a Magnus un jugador también sumamente completo y equilibrado aunque de diferentes características si da el tiempo un poco hablo de él pero en principio acá estamos bien estamos por ver una partida de tal de blancas Botvinnik negras es del campeonato mundial que gana tal y Botvinnik se reconocía como un jugador que que no para su nivel el nivel de jugadores que enfrentaban no era bueno en táctica él no se consideraba fuerte en táctica eso aparece para quien lea están los tomos de mis selectas son tres tomos pero que valen la pena parece bastante pero valen la pena si alguien va a leer algún libro de selectas ese debería estar en el listado y él reconocía esto y acá se enfrentaba a uno de los jugadores más más tácticos no solo de su época de todos los tiempos Spilman Shirov y Nesmetinov y bueno ya después habrá más pero no hay que ver el nivel tenemos que responder a eso también entonces ya la la jugada que elige en el segundo para la segunda fíjense que es caballo c3 y no la más popular de 4 la segunda partida va a ser de 4 una jugada que que no es la principal ¿no? la principal es este es el juego abierto que surge tras de 4 puede transponer acá en realidad vino d5 y vino caballo f3 entonces esta línea no es la principal ya estamos hablando de un campeonato mundial uno podría pensar bueno pensaba sorprender tiene algo preparado no parece el caso por lo que fue la partida por lo que fue el match recién aparentemente tal le habría dedicado más a las aperturas a partir de un entrenamiento que hace con Casparó que obviamente sin lugar a dudas beneficio a ambos Casparó era otro jugador ¿no? que que tenía una gran preparación teórica y eso se notaba enormemente sino incluir en el repertorio y ahí va una recomendación interesante incluir en el repertorio aperturas como la India de Rey contra Pondama y la Siciliana Naydor como tenía Casparó en su momento y la Juan simultáneo bueno es una tarea titánica ¿no? realmente no nos daría el tiempo o digamos no podríamos jugarla al nivel que la jugaba Casparó sino no le dedicáramos una buena porción de la preparación a ambas entonces vamos a avanzar un poco al fil G4 que hasta el día de hoy más allá de otras respuestas sigue siendo la principal H3 y acá los dejo acá vino esta jugada digamos para el que no está familiarizado puede sorprender porque bueno estamos entregando la pareja de files y bueno no 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 es este no es una decisión que uno tome a gusto sino si no conoce más o menos como como debería continuar colocando las piezas ahora lo vamos a ver lo vamos a contestar o eso pero si mientras comento algunas cosas adicionales voy a hacer la recaptura hay dos posibles de Amopeón y la que hizo la que hizo tal así mientras contemplan un segundo la posición el repertorio el repertorio de 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 Bolvini que es probablemente el más adecuado la defensa Carocan es una o la más sólida quizás que incluso al día de hoy que existe estamos hablando de que pasaron 60 años más 60 años de ese match y y lo sigue siendo ha pasado los test han jugado un montón de otros campeones mundiales Anand Carpó etcétera también jugadores dinámicos la han tenido en su repertorio y probablemente sea la elección la elección correcta contra este tipo de jugador la segunda partida que les quiero mostrar es una partida que va a Keres de negras elige también la Carocan Keres le ganó a Fischer dos veces con la Carocan o sea que vean lo que estoy piensen la dimensión de lo que estoy comentando Keres recuerdo es el famoso uno de los famosos pero son pocos iguales un club de pocos miembros campeones sin corona estuvo muy cerca en su momento y bueno un nivel extraordinario pero le faltó poco y bueno estos resultados lo evidencian un poco y claro esta captura con peón que yo incluso la jugué en su momento era parte de mi repertorio contra la Carocan también porque bueno de negra jugaba la Carocan entonces la conozco y me parecía que bueno era interesante para sorprender cada tanto y bueno y llevar a posiciones nuevas no para tener el repertorio habitual pero es una línea que de hecho la usé unas cuantas veces y me fue bien pero no es una opción que recomendaría tampoco aclaro si bien las partidas son de de Carocan de vuelta no esto es una charla digamos necesitaríamos más tiempo para definir un repertorio dar recomendaciones y tendría que ser de acuerdo al estilo actual de cada uno a los intereses de qué tipo de partida les gusta las características de cada jugador no es una oda a la Carocan es una de las aperturas más importantes si voy al caso de bueno Odvini jugaba a la francesa fue uno de los que aportó mucho a esa apertura jugó la dragón también hablando de Penrey nada más y querés bueno jugaba más la española que bueno con los resultados también que uno lo vio obtener con la Carocan un poco llamaba la atención que fuera más una segunda apertura que una primera pero bueno la española sabemos que es una apertura que aún hoy en día tiene gran reputación pero bueno ahí lo mismo fue lo que estamos diciendo ahí vemos que quizá era más adecuada para su estilo la Carocan aunque él tenía quizá una apertura quizá objetivamente no sé si es la palabra pero más correcta con la española vamos a estar un poco más con esta partida vamos a ver cómo lo interesante que quiero que le presten atención es cómo cómo va neutralizar o intentando neutralizar todo esto Botvinnik de negras y cómo va tratando de echar más leña tal ¿no? entonces vino E6 esto es típico ¿no? lo pueden ver en una IMSO India también apenas desaparece el alfil ese se intenta reemplazarlo poniendo los peones en las casillas del mismo color D4 ahora sí va por el centro caballo F4 va clava la idea es presionar un poco sobre el punto E4 podría con caballo F6 hay diversas ideas obviamente la idea también es poner en el juego el alfil antes de desarrollar el caballo la otra idea de desarrollo es por E7 y está la posibilidad desde ya de que entregue el segundo alfil quedarían dos columnas con peones doblados la F y la C y bueno quedaría una partida de pareja alfil contra pareja de caballos en una posición más bien cerrada que en un principio uno lo pensaría más favorable al negro H4 hay otras jugadas no le importó en primera instancia no le quitó el sueño a tal que le amenazaran doblar peones uno podría decir si se intenta meterse en la cabeza de tal y bueno él quizás probablemente estaba pensando en regalar alguno de esos peones que le abran la columna B y se suma ya la columna G abierta entonces ya tiene dos líneas para que entren en juego sus piezas y desencadene ese infierno que tanto le encantaba a él y bueno y eso quizás entregar alguno de esos peones para que se activen los alfiles también entonces un razonamiento típico de tal podría ser y lo es en ciertas posiciones es el correcto bueno esos peones que tengo ahí quizás me están absolviendo para que mis piezas cumplan determinadas funciones tengan más vida bueno acá caballo F6 buscando una definición también en el centro porque amenaza a ganar un peón en E4 E5 se decide avanzar tal no es digamos la concesión que hace tal de cerrar el centro no es completamente gratuita porque de momento queda un caballo en la banda ese caballo de H5 queda un poquito alejado de la acción va a tener que ver la manera de que vuelva rápidamente en juego y bueno el blanco intentará aprovechar eso fije 5 dama 5 alfil de 2 ahora a partir de ahora intentará ver el negro bueno ya está completando el desarrollo pero a la vez el blanco lo va a empezar a echar con A3 etc por lo cual y el caballo como dije antes está un poco fuera de juego al borde del tablero con lo cual el negro tiene que empezar ya a ver dónde pretende que se ubique cada pieza porque con el roque largo el roque corto el que decida ya termina de acomodar el rey el rey ya sabe que se va a rocar o va a completar el desarrollo de las piezas pero bueno ahora se va a preocupar porque ese desarrollo sea armónico y sobre todo el caballo de H5 indica que aún no lo es dama B6 digamos ahora que que me van a recapturar de alfil en C3 saco la dama de esa diagonal que el alfil de D2 le apunta y bueno no voy a tomar en C3 porque ya ahora no sería tan favorable ese cambio quedan debilidades por las casillas negras entonces se retiró estaban los dos peones tocados de 4 y A3 defiende 1 directamente porque ahora el alfil defiende D4 y la dama también indirectamente el de B2 si lo capturan existe caballo A4 entonces queda atrapada la dama por lo cual está envenenado ese peón G6 la idea es reubicar el caballo y nos acercamos también vamos viendo lo que comentaba al principio me desprendí del alfil de blancas las casillas blancas ahora intento digamos ocuparla con mis peones bueno si yo voy a seguir avanzando con la parte ustedes me comentarán si surge cualquier duda cualquier comentario adicional que nos sirva consideren que nos sirva a todos caballo 4 la dama se retira de 8 no había otras alternativas desde ya a de 8 irán dándose cuenta que la idea es que puede capturar el peón de H4 perdón si bien interrumpe un posible enroque largo creo que también otra recomendación concreta de aperturas es el demorar un poco el enroque hasta que la primera recomendación históricamente fue enrocar rápido una jugada que completaba el desarrollo hoy en día no se se recomienda y uno de los primeros que le vi escribir al respecto fue a Godwini que recomendaba demorar un poco el enroque no mucho obviamente pero hasta que se decidiera un poco más el juego por donde iba fíjense que todavía acá tenemos poca información acerca del blanco no sabemos como a ciencia cierta como va a continuar incluso la jugada caballo a 4 quizá nos tomó un poco por sorpresa era uno de los posibles planes la posición aparte es dura tiene una posición bien sólida a Godwini típica a su estilo y típico de lo que más le debe molestar o incomodar a tal las rupturas no son sencillas las rupturas que tiene a disposición dejan debilidades e implican decisiones importantes entonces dama de 2 de vuelta encontramos otra defensa ingeniosa indirecta acá la dama quedaría fuera de combate si se capturan en h4 puedo tomar de torre no sé perdón por h4 torre por no estoy equivocándome y al fil acá y si bien la dama no está atrapada es bastante peligroso entonces de momento está indirectamente defendido entonces caballo g7 buen momento para que el caballo vuelva al fil g5 obviamente capturar permitiría que se abra la columna h que de la mira el peón h no es deseable más que bueno quizás se debilita en una considerable las casillas negras ya que es medio inevitable casi digamos inevitable que se cambien los alfiles aunque era una buena oportunidad acá alternativa al menos que merecía atención jugar p6 peón por creo que de las dos piezas se podía tomar el caballo luego iría f5 y el negro tiene una posición incluso capaz que estará una opción preferible si no me detengo en esta jugada porque no es una b5 era otra alternativa b5 y no me detengo porque me lo imagino a volvín contento con la jugada que hace desde el punto de vista psicológico la jugada es correcta también quizás más correcta sea alguna de las otras pero es una jugada que está bien ahí vuelvo a las variantes pero es una jugada que está bien pero con eso se elimina ahora le elimina los peones H confía ahora lo vamos a ver bien pero confía en entrar en la columna H lo cual es una apreciación correcta la secuencia que viene le permite obtener unas cuantas ventajas pero quizás era para considerar en vez de lo que vino a la partida alfil por E7 dama por y alfil de 3 para el blanco digamos más correcto pero quizás no acorde al estilo de tal entonces H6 desde ese punto de vista está bien alfil por alfil y si bien desaparece este peón que era un peón aislado un peón débil hablamos bastante más de los peones doblados pero no no es el peón que también era un objetivo el de H4 si bien el cambio H por H quizás no es el que más desearíamos de negras pero es un cambio que que digamos le permite activar entre otras cosas al caballo en principio ahora hay una amenaza concreta en F3 y hay más amenazas dando vuelta debería ser una columna que si no hubiera tomado ciertas decisiones que tomó el blanco por ahí llegaría primero el negro igual no es una columna que preocupe tanto ahora vamos a ver se va a entender más en las próximas jugadas y y acá si quieren dejo unos segundos la posición para para que digamos tengan algo algo de tiempo de de internalizarla de asimilarla este está la amenaza en F3 la está amenazando no obviamente está en juego la dama pero pero bueno es un peón también este y digamos de acuerdo a la decisión que tome acá el blanco el negro ya puede terminar el desarrollo porque antes hablamos de la de la coordinación armónica de las piezas bueno ya está digamos que después puedo seguir buscando mejor a mis piezas pero pero el negro está bien o sea saca la dama C7 se enroca y y está completo todo ¿no? la posición es cerrada no no va a desaparecer el centro más allá de algún cambio que se pueda producir entonces bueno esta es una posición que que le sugeriría más allá de que no este no lo comenten pueden hacerlo ya si desean pero bueno que que se tomen un segundo para para pensarlo se imaginarán un poco la la decisión de de tal no entre sus opciones no sé qué tan rápido lo haría pero pero bueno las las jugadas pasivas si él consideraba que había una alternativa más activa eran descartadas rápidamente y acá bueno la alternativa más pasiva es defender el peón porque este enroque largo que hace implica dos cuestiones no solo el peón de F3 que veníamos hablando sino que tras B5 que es la jugada que vamos a poner igual caballo por F3 primero ya que está podría venir dama de 3 caballo al fil dama 5 y si bien llegaría en este caso primero el blanco perdón el negro a la columna H este bueno no no es claro quién quién la va a obtener la posición de Jack es buena para el negro a todos nos gustaría tenerla es sólida y buena o sea con firmes intenciones y este y fundamentadas ¿no? para intentar el triunfo y y uno se preguntaría por qué no se decidió por esto si no fuera porque la otra la otra opción que tiene en carpeta que tiene disponible es B5 caballo no tiene casi va puede volver pero digamos de vuelta está la captura la posibilidad de captura en F3 ahora con algunas circunstancias aún más favorables para el negro ya que quizás hasta ataque al blanco por el flanco de dama por lo cual tal se decide a sacrificar el peón ¿no? entonces ahora vemos que se activa un poco más el alfil o sea que de alguna manera se multiplican los problemas el alfil apunta a F2 el caballo puede comer no sigue amenazando capturar en F3 y el rey el rey negro no sufre en este momento este está lejos cualquier ataque aunque bueno tal se va a ocupar de de generar algo ¿no? este el rey parece que simplemente como hay pocas piezas y cada vez se está simplificando más aparte se van activando las piezas negras parece muy difícil de salvar esto entonces vino alfil E2 alfil E7 bueno había algunas alternativas quiero agregar a esto que ya que es un éxito de la estrategia negra ¿no? porque que nos encantaría estar a nosotros y bueno tiene que ver con con lo que generaba lograba tal este que que esto no terminara en un triunfo para el negro ¿no? y ahora vamos a ver en concreto donde fue que termina de dejar escapar eso raíz B1 esperando un poco también que que define el negro dama C7 ahora sí torre H1 también estaba la había en algunos temas acá era por ahí molesta la idea de de un caballo G2 y que se mantuviera en esta diagonal ¿no? el el ray entonces tiene que ver también un poco con con eso esa esa retirada de la diagonal esa jugada que que en un momento con peón de menos y en un momento clave parece una jugada modesta y por ahí inadecuada para la situación ¿no? torre H1 ahora sí derroque largo alfil G3 caballo F5 había que no se podía sostener durante mucho tiempo ese caballo bueno o traía digamos caballo acá es la la principal jugada si el negro tiene la intención de de ganar aparte es una jugada lógica estoy queriendo eliminar el alfil que defiende 5 y si bien esta jugada con esta jugada empieza a activarse el negro y no es lo más recomendable acá introducirse en esta variante caballo por G3 peón por dama por y torre por donde ahora sí además hay objetivos ¿no? para para este peón para este alfil ¿no? estos dos peones más la séptima entonces hay que tener cuidado pero acá lo más conveniente acá sí digamos que peca de pasivo el negro defiende el peón con torre F8 acá digamos quizá le tuvo demasiado temor a tal y lo más correcto era el alfil C5 para que la torre viniera a defender desde D7 y fíjense la gran diferencia se va a apreciar en una jugada que es que la torre desde D7 a la vez no solo defiende el peón de F7 sino que está a disposición para cualquier cosa en el flanco dama cosa que no sucede en la partida quizá Botvinik también tenía la esperanza de que con torre F8 después con la dama ir a pelear la columna H pero bueno eso no pasó y no era tan sencillo desde ya alfil F4 la idea cambiar esos alfiles y debilitar las negras también hay un posible alfil H6 después de liquidar el caballo F5 torre H8 esta era la idea en la cual confiaba Botvinik probablemente ¿por qué? porque si torre por F7 ahí queda encerrada la torre blanca torre por peón fíjense que simplemente dama H8 y la capturamos yo calculo que eso yo tenía previsto tal y sin lugar a dudas y a torre por dama por H8 una posición que quizás haya considerado que le permitía todavía ganar debido a la amenaza de incursionar de la dama porque se viene dama H1 sumado a un dama por F3 tocando el alfil la posición del negro es el rey obviamente está más expuesto probablemente haya tenido en cuenta más bien jugadas como A4 pero jugadas que no entre otras creo que la respuesta más simple es sencillamente B4 y ahí no permite que las piezas las piezas blancas colaboren con ese ataque pero claro digamos tal abre la posición un poco a los golpes entonces en esta situación en esta partida vino dama H5 y acá ya la posición no hay escape para para el blanco para el negro perdón de las tablas vino jaque rey capturó en F3 e incluso en determinados momentos tiene que tener cuidado de no perder no accederse el negro y aceptar el empate porque bueno corre cierto riesgo de perder la partida vino dama por F3 alfil por perdón primero vino el jaque están tocadas las dos piezas este también este también es un esto debería incluirlo esta jugada sencilla puede ser este jaque tan simple puede ser también lo que se le haya escapado a a bot bing tal era lo que lo que mejor hacía esto si bien la posición digamos es calculable para quizá una gran mayoría de jugadores bueno pero estas pequeñas sutilezas uno por ahí primero calcula el alfil por B5 el dama por A7 a la vez se está cayendo el alfil parece difícil de que funcione esto pero este pequeño jaque puede haber sido la sutileza que en algún momento confundió a Botvin y ahora sí a la vez esta captura en C6 la conjunción de las dos jugadas si ustedes revisan esto van a ver que no no hay forma para el negro de escapar de las tablas entonces dama por no hay más alternativa tampoco así por B5 podía incluir esta también en el tridente de de jugadas pero creo que dama por B5 hace tablas las dos funcionan acá ya no hay escape y alfil por B5 también es una jugada que pero alfil por B5 fuerza un poco más la exactitud del negro porque nada si me dejan jugar una vez más de blancas alfil a6 y ya están los dos mates ahí a disposición en B7 y en C8 lo indico acá con flechas B7 y C8 y bueno acá pocas jugadas más se extendió esta partida dama por por E5 dama jaque rey y creo que fácilmente comprobable que acá no no hay forma de escapar a esta repetición entonces bueno ¿cuáles son algunas de las cosas que quedan de esta primera partida? me imagino que por un lado pensarán que un poco los engañé con esto de tal para el que no lo conoce bueno ¿dónde está ese mago ese jugador tan fabuloso? acá quedó completamente neutralizado recién pudo pegar algunos jaques al final tendremos varios presentes la famosa frase ¿no? jaque que veo jaque que doy doy el jaque capaz que termina en mate y bueno recién acá pudo dar un par de jaques ya sobre la hora ¿no? con una pieza abajo pero esos jaques no alcanzaron más que para unas tablas realmente fue una gran demostración de Botvinnik posicional bueno de esos partidos ¿no? uno puede pensar un partido de fútbol si lo llevamos ¿no? yendo a la tradición futbolera nuestra esos partidos donde el equipo que venía goleando de repente vemos que no logra ni patear al arco ¿no? o sea o patea pero se va lejos ¿no? el arquero no lo hace transpirar y y eso me parece que es un poco lo que se ve en esta partida ¿no? un buen trabajo de Botvinnik neutralizando completamente y eso es lo que un poco nos importa a nosotros para el tema de digamos el encuentro de hoy es el choque de dos estilos ahora en esta segunda partida van a ver más de qué estoy hablando cuando hablo del estilo de tal y el estilo de Botvinnik queda creo que bastante evidenciado ¿no? el trabajo sobre las casillas repaso un poco ¿no? por las dudas la partida podemos la apertura arrancó con este con este G por F3 que nos tomaba a más de uno seguramente por sorpresa Botvinnik este maniobra bastante desde atrás y digamos en estas jugadas va tratando de forzar dos cosas si hay muchas capturas si el centro está tenso es una posición más favorable para tal ¿no? porque una posición que requiere más cálculo son varios los cambios de estructura que se pueden producir una posición que requiere mucha tensión y Botvinnik recordemos que es un ajedrez que es más de identificar debilidades catalogar trabajarlas pero no con algo no con material inflamable por decir algo inestable posiciones que no se pueden producir cambios tan grandes y eso pasa un poco después de este 5 que él termina de provocar él con el alfil B4 y la salida de este caballo por esta casilla busca provocar este 5 que se defina la estructura más acorde a su estilo mientras que evidentemente esto a tal o sea más allá de que todavía no llegaron para el que nunca escuchó hablar de él todavía no llegan a conocer quién era tal por qué tanta fama no queda en evidencia en esta partida pero no queda en evidencia por el buen trabajo de Botvinnik o sea si no llegamos a enterarnos de quién es tal gracias a Botvinnik y acá acá empieza fíjense este juego que no era típico de tal este juego el característico de maniobras fíjense como el caballo H5 lo reubica estas jugadas están orientadas a acomodar las piezas y bueno acá un poco la jugada cuestionable que decíamos este H6 sigue teniendo una amplia ventaja el negro desde ya pero bueno quizá uno de los pocos junto a la ubicación de la torre uno de los pocos para cuestionarle o poner en duda medianamente a Botvinnik ya igual esto es muy bueno para el blanco y a partir de esta posición sólida un poco un poco llegamos a conocer a tal y bueno no logra capitalizar lo obtenido Botvinnik torre acá era la oportunidad de ubicar la torre más activa en D7 y los pocos fuegos artificiales surgieron acá con el rey débil o sea apenas le di un espacio tal se encargó de hacer lo suyo y bueno acá llegamos a la situación de tablas bueno no sé si antes de pasar al siguiente ejemplo me quieren preguntar algo dejo unos segundos a ver si veo algo en el chat o demás no sé si creo que ahí se reanudó ¿no? se reanudó el compartir pantalla si alguien Mauricio alguien me confirma hola Martín ¿me escuchás? si Jorge bien bien ¿podés poner la posición cuando juega tal torre H7? si como no si ahí estamos acá estamos bueno yo 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 quería hacer un comentario acá porque si bien este digamos no es el tal que estamos acostumbrados a ver básicamente saca la carta que tiene abajo de la manga siempre como para generar alguna posición de peligro y sacar una tabla de una posición que muy probablemente esté casi perdida en esta distancia ¿no? si si le hubiera tocado jugar a tal en este momento con las piezas negras es muy probable que tal haya jugado caballo por g3 caballo por g3 haya tomado n5 y después de que el blanco tome nf7 a pesar de que tiene algunas debilidades porque deja los peones en blanco y todo podría haber jugado alfil f6 amenazando mate directo y probablemente obligando obligando al blanco a jugar c3 que debe ser una jugada única o debe ser alguna de las únicas porque dama b4 podría venir a 5 desviando a la dama y bueno generaría algunos problemas por ahí entonces esa sería digamos una posición en la cual tal se sentiría con negras como pez en el agua y Bobinink no y probablemente ese sea el motivo pienso yo por el cual no la juega porque si vos pones la jugada caballo por g3 para ver si lo que yo digo no es una locura o es una ilusión caballo por g3 del negro en este momento ahí si vamos a a verlo este así pongo obviamente desactivo el módulo no este y saco la anotación para que podamos ir pensando todo pero bueno así vemos esto que comentás bueno acá ahí están viendo esto no estaba chequeando que estuvieran viendo acá fíjense que la principal juega va a quedar bueno el fíjense 5 ahora la dada un poco segunda torre f8 pero vamos ya directamente a ponerle el caballo por g3 caballo por f por dama por e5 y acá acá estamos ahí estamos entonces da dos alternativas que son las dos dadas como correctas voy a agregarle si me da una tercera así un poco más un poco más de opciones vamos a hacer la jugada de torre por f7 que parece estar bastante bien lo que vos decís parece cierto parece que la mejor jugada ante el fil f6 el fil f6 y única porque ya medio que nos da igualdad en algún sentido lo que vos decís lo considero correcto en líneas generales en el sentido de que de que sí probable o sea seguramente si tal jugaba de negras esto no se le escapaba probablemente hubiera calculado este contrajuego del blanco con dama 5 probablemente hubiera chequeado con mayor facilidad también ese tipo de cuestiones y sí difícilmente se le escapara creo que este bueno algo que también es un tema que que trabaja por ejemplo Boresky y otros otros autores la primera vez que se lo vi es a Boresky en uno de esos libros con Yusufo él cuenta cómo trabajan sus alumnos el tema del ver fantasmas durante las partidas en los cálculos y bueno seguramente Botvin con su poca confianza expresa porque él lo admitía no es que lo ocultaba su digamos su limitación es en táctica con este tipo de rivales y bueno probablemente ni siquiera se animó calculó un poco y prefirió ir a lo algo más seguro ahora chequeando lo que vemos es después de estar un tiempo medio que parece estabilizarse que en C3 está cercano a la igualdad no sé si lo ves Jorge y bueno y el resto parecería estar estabilizándose en que sigue teniendo tiene un peón de más etcétera y más allá de la corrección en esta posición digamos de que con el cálculo bruto sea correcto o no si para nosotros la forma que tomamos decisiones en ajedrez en el momento cortamos las variantes porque estamos más apurados con más tiempo menos porque dedicamos tiempo a otras jugadas antes o a veces porque intuimos que las próximas jugadas nos van a requerir más quizá y vamos administrando y intuitivamente lo de la apreciación sobre tal me parece correcta en la posición sigue manteniendo ventaja pero disminuyó y intuitivamente creo que no esto se la torre activa por la séptima el rey sigue estando débil o sea nada impide que yo juegue por ejemplo una amenaza del negro probablemente sea A4 e incluso por ahí el detalle que faltó por ahí quedaba pendiente de profundizar antes es que el negro ahora no tiene tanto tiempo para hacer algo porque se viene el F4 blanco ¿no? o la pieza en el aire o la pieza complicada claro si yo hago una jugada tranquila viene F4 yo hago una jugada mala por decir acá y bueno F4 jaque y pensé que el fil de 3 era todavía más fuerte pero no dama C2 parece la más fuerte y está el fil ahí en el medio ¿no? está la torre en C fíjense que ahora bueno es clara ventaja blanca esto pero más allá de digamos está muy bueno el comentario independientemente de la posición creo que yo estoy seguro que sí probablemente no dejaba con la decisión que fuera pero no dejaba pasar esto la oportunidad de la posición con peón de más y posición sólida tal seguramente lo hubiera logrado imponer y y esta implica implica cierto cálculo ¿no? de hecho nos implicó acá nosotros la ayuda un poco del amigo módulo sí pero el blanco el blanco el blanco en esta posición realmente creo que es una apreciación errónea la que yo hice porque el blanco en esta posición digamos solucionó todos sus problemas tiene tiene una torre activa que el negro tiene el alfil amenazado y bueno está complicada la cosa está complicada no hay no hay digamos no hay nada definitivo yo yo pensé yo pensé que cuando 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 jugaba C3 D4 podría ser una jugada importante pero D4 tiene el problema este que tiene F4 sí y ojo también que con una jugada como D4 si si no hay algo táctico ¿no? que que permita el triunfo se empieza a simplificar hacia un final de de alfiles de distinto color donde este donde vos fijate que ojo que C por D y Dama C2 y otras jugadas las da como admisibles ¿no? este entonces la posibilidad del final de alfiles de distinto color es lo que permite que el negro perdón que el blanco sobreviva ¿no? bueno y la amenaza más concreta de F4 le permite que en algún descuido del negro hasta ganar ¿no? pero la la apreciación es oportuna más que oportuna bien bien está claro Martín está claro está perfecto te agradezco mucho bien no gracias a vos por ahora silenciame de nuevo el micrófono Mauricio se encarga de esa ahí está ahí está bueno ahora voy a a pasar a la a la otra partida esto después queda queda guardado se los comparto lo que vimos hoy bueno y si pueden confirmarme que que ya están viendo digamos la segunda partida Martín si no ahí seguimos viendo la vieja debe ser porque tenés compartir toda la pantalla vos por eso debe ser que todavía tenemos fíjate que cuando queda compartiéndose esta pantalla cuando vos pusiste compartir queda compartiéndose esta pantalla bueno dejo de compartir claro hace así o si no la otra forma cuando vos pongas compartir pone en lugar de dejar el básico pone avanzado y ahí te va a permitir fíjate compartir ah está bien pone compartir parte de pantalla ahí está ahí está ahora lo estamos viendo pero muy en grande tenés que agrandar la imagen que vemos nosotros la expando claro expandilo dale se va a ir expandiendo expandilo para abajo porque abajo no vemos medio cortado ahí está ahí está ahí está perfecto bueno fenómeno bárbaro este bárbaro hay bueno muchas gracias por las indicaciones bueno entonces tenemos otra vez sopa ¿no? doblamento para los amantes de Sicilia en otras aperturas bueno si alguien quería preguntarme más algo de esa partida al final me pueden devuelta a escribir y al final de esta volvemos a a conversar pero si ahora van a ahora van a conocer al tal que también mencionaba Jorge ahora se y nos encontramos también con una con una carocan más típica las más tradicionales o sea la otra posición típica de carocan no es la principal capturar acá pero este tipo de estructuras es la que nos dan el blanco tiene más espacio pero bueno el negro generalmente tiene una posición sólida acá vino alfil f5 otro jugador que me acordaba ahora bueno Peter Leco su campeón mundial Casparov escribió un libro sobre la carocan que es un gran libro y ahora está desactualizado pero ese libro en su momento le habían pasado no sé 15 años y seguía actualizado lo cual era algo atípico para un libro de aperturas pero bueno era un gran trabajo ese libro de Casparov sobre la carocan entonces acá vino alfil de 3 rápidamente hoy hoy en día estamos más acostumbrados que igual existen las dos opciones pero para echar primero al alfil ganar un tiempo no es un tiempo más bien ganar un poquito más de espacio con el peón y recién ahora ofrecer este cambio de alfiles que es una propuesta indeclinable entonces alfil por dama por para el jugador no habituado ya irá viendo como se van ubicando los peones en esa estructura típica con menos espacio pero muy sólida ahora estamos viendo a que eres de negras que ya un poco comenté antes y era otro jugador con un buen score otro jugador que logró neutralizar a tal comenté su beso española dama 5 jugada para jugador de carocán una maniobra conocida blanco tiene dos opciones tapar de peón o de alfil la idea cuando tapan de alfil es que la dama vuelve y controla digamos desplazó el alfil de esa casilla activa y bueno está disponible en el roque largo acá vino c3 obviamente la dama también al jugar cc3 y no expulsar la dama con el alfil dificulta el enroque largo porque queda el peón de a2 en el aire e6 enroque largo corto alfil e7 completa su desarrollo el blanco torre 1 acá suele ser una una disyuntiva en este tipo de posiciones para donde llevar el rey y el negro por un lado para el lado largo bueno me van a tirar los peones y el alfil apuntando y por el lado corto aparecen este tipo de jugadas como la que vino ahora que también me demora unos segundos para que vean la posición con más detenimiento pero a primera vista bueno me van a ese caballo me lo van a cambiar por el alfil parece y pierdo ese alfil que cuida controla las casillas negras un caballo que si no parecía que el destino era cambiarse por el otro caballo y bueno se seguía simplificando la posición y no entonces piensen si quieren un segundo como como contrarrestarían esta jugada en realidad hay hay dos opciones correctas en este no siempre son posibles las dos se llega con distintas variaciones a estas situaciones y a veces alguna de las dos o las dos no son no son favorables en este caso sí tomar de dama no es así que llevaría una mala posición pero sí están disponibles tanto la que vino en la partida como peón por torre por me quitan el alfil y se dobla peones pero después de esta jugada y avanzo incluso algunas más para que vean torre a1 acá ya torre 8 y se simplifica la posición y este peón de f5 me permite controlar esta casilla importante y de vuelta se juega un poco de lo que veníamos hablando de la cara acá peones doblados y alfil para el blanco pero posición muy sólida que el negro supera la prueba acá no pasa nada si torre por e8 era alternativo simplemente torre por y ahí juego activo por la columna la casilla e4 de 5 el negro está impecable entonces esta es la otra opción torre 8 la principal la línea que se hizo en la partida y acá yo muchas veces en esta partida lo que suelo hacer es decir bueno acá si ustedes ya conocen a tal se imaginarán que hizo pero no es tan sencillo porque cuando empiezan a verla y a pensar o sea está apuntada apuntan en el sentido correcto pero los detalles como hacerlo incluso la jugada que viene ahora la primera jugada del blanco bueno no 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 les resulta sencillo acertar este digamos a cualquiera creo que que le resulta un desafío este yo ya no recuerdo cuando fue la primera vez que vi esta partida lo que sí puedo decir es que las sucesivas veces que la repasé me sorprenden dos cosas que creo que van a poder apreciar ambas la la capacidad de tal para seguir este alentando reforzando ese ataque y la capacidad de digamos el arte en algún punto de que eres de que no es un arte tan valorado pero el de el de defender la posición no tómense tómense unos segundos la dejo la dejo ahí no tampoco se se vuelvan locos pero para que tengan la la oportunidad de por lo menos ver que tan cerca o lejos estaba el intento no hoy en día esta juega cuando uno la prueba en el módulo enseguida en el módulo nos dice que acabas de hacer que delirio se te ocurrió pero no lo que viene lo que viene a continuación no 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 es sencillo defender un montón de en situaciones uno puede equivocar el camino y tal como que lo alienta a uno a que a que pise el palo ¿no? bueno la jugada así así les reparto también el tiempo de apreciaciones la jugada que vino acá probablemente retirar el caballo bueno lo más sencillo era este la jugada fue caballo por g7 y lo más sencillo probablemente era caballo por torre c4 torre 8 y alfil de 6 acá se ve si bien sigue siendo sólido bueno el blanco puede aspirar a presionar al negro ahora tal se decidió por una fabulosa pero incorrecta hay que decirlo caballo por g7 bueno obviamente negra mate mate inmediato no nos dan o sea que y como quedamos muy perdidos si no si no aceptamos hay que comer en estas jugadas por lo menos en estas primeras voy a ir un poco más lento si tienen tiempo de observar de vuelta que quiera comentar lo hace por el chat y después desde ya que después volvemos y al final podemos repasarla todo pero también esta segunda jugada algunos se dejan no es fácil decir bueno jugar como tal y hacerlo ¿no? muchos se dejan llevar por una cierta jugada acá y y el ataque lo continúa de una manera distinta tal la tentación es un poco alfil por h6 pero bueno arroyport esto lo podemos mirar después no no hay gran cosa acá no ya el rey se acomoda y ojo son dos piezas las que largamos no pasa nada nada esencial acá y acá toma un carácter un poco más lento el ataque o sea ya esto es un poco es resulta sorprendente ¿no? porque esto creo que era un torneo de candidatos si no me equivoco o sea para no entrar en duda no era un campeonato soviético de candidatos pero estuve justo repasando unas partidas entre ellos y había de los dos torneos y él lo que quiere un poco es cortar la dama del juego que no puede acudir a la defensa y a su vez amenaza el hack en G3 o pasar la torre por E3 y G3 y bueno intentar darle mate de vuelta ¿no? no es fácil estar de ninguno de los dos lados ni del atacante ni del defensor y por eso también se decía que los sacrificios de Tal no eran el mismo creo que no sé si la definición no es de él creo que decía había tres tipos de sacrificio algunos me corregirá o lo pueden buscar pero creo que eran los correctos los incorrectos y los de Tal ¿no? era un híbrido algo algo en el medio de los dos ¿no? entonces torre H8 que es una jugada que cuesta ¿no? uno si si le toca estar en esta situación pero lo que hace lo que hace Keres es un poco como replegarse y dice bueno y está bien razonado de los dos ¿no? del blanco y del negro porque Keres dice bueno si yo me replego pero pero no me da mate básicamente es una pieza por un peón bueno al final se lo gana ¿no? parece sencillo pero a la vez las siguientes jugadas de Keres uno las podría pensar como de la siguiente manera dice bueno la torre en H8 iba a quedar más evidenciada con lo que continúa y otras varias jugadas de las que le siguen queda inactiva queda fuera de juego de alguna manera quizás no se hace sentir esa pieza de más ¿no? mientras yo activé a las mías y bueno presten atención a eso ¿no? la la forma en que logra ponerse ponerse sólido sólido tal perdón Keres la forma en la que tal logra ir generando algo esta partida cuando cuando uno va intercambiando variantes probando jugadas es donde donde uno aprecia termina de apreciar más la dificultad y la genialidad de ambos jugadores ¿no? de hecho Keres es un jugador que bueno tal tenía serios problemas a la hora de enfrentarlo y tiene que ver con el estilo de Keres y tiene que ver con la la elección de repertorio como digo adecuada a jugadores como tal ¿no? Damache 3 entonces irán entre otras cosas viendo que se amenaza capturar y después pueden tomar en E6 y en E7 ¿no? porque el filet está indefenso bueno acá había varias jugadas no no todas funcionan caballo por E5 torre por en principio permite que participe la torre ¿no? o sea que hay cierto peligro Dama de 5 C4 Dama por acá de vuelta ¿no? si la Dama la queremos traer vemos algunos de los problemas creo que estas variantes son algunas de las que ilustran los problemas del negro ¿no? entonces acá de vuelta bien no es sencillo ¿no? fíjense la maniobra fue torre H8 torre H7 o sea encontrarlo en la primera posición no no es fácil también implicaba en algún modo prever este Dama H3 de tal que que profunda la defensa también ¿no? caballo por F7 fíjense que ahora está defendido E7 entonces C4 la jugada también me llamó la atención pero entre otras cosas ¿por qué? porque digo es una jugada lenta al fin y al cabo ¿no? tenés pieza de menos se supone que tu intención era darle mate al negro y sin embargo haces una jugada tan tan simple que no se le ve mérito pero no no tiene tiene lo suyo piensa en que busca abrir el centro y que la Dama participe desde acá y mire y mire al rey entonces digamos expandió la lista de cuestiones que el negro le tiene que prestar atención y de vuelta bueno la forma de jugar de querés es admirable en lo que sigue acá también torre F8 caballo F8 sosteniendo E6 y lo y lo lleva a G6 que ahí tocaría el alfil de F4 quizás a la vez bloquea los jaques por la columna G y no estorba si quiero presionar con la torre sobre D4 y activar un poco mi torre entonces D1 torre D8 se activa la torre alfil D2 ahora lleva el alfil hacia la diagonal también jugada para ilustrar este jaque alfil por H6 torre por D4 fíjense que importante que que la torre se una torre por alfil por y este sacrificio de Dama permite permite que el negro continúe con su ventaja ya claramente decisiva acá porque son muchas piezas y ahora las amenazas son del negro no del blanco ya no quedan piezas para el ataque tampoco entonces Dama G3 no el alfil base C3 ubicación ideal para el ataque Reis G8 de vuelta ¿no? el uso que hizo de esta torre es increíble uno se pregunta ¿no? por qué por qué no hay tantos jugadores y a la vez quizá que podríamos mencionar el giro pero pero bueno tal ¿no? llegó un poco más lejos ¿no? ¿por qué no se repiten? bueno no 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 resisten tanto el análisis este de los módulos de estas jugadas digamos de este juego tan especulativo como tal y bueno la defensa fue mejorando ¿no? hoy hay jugadores que para jugadores como que eres no era un obstáculo enfrentar a tal cuando hacía estas cosas y bueno creo que que han aparecido jugadores que manejan mejor estos estos mecanismos de defensa ¿no? entonces como decía no asume una posición pasiva que obviamente está acompañada por el cálculo ¿no? si no no podría sostener esto pero sin embargo ahora en unas jugadas vamos a ver como como surge una posición tensa también porque vino Torrejaque caballo digamos ahora a simple vista si parece que a uno le y el cálculo también se basa en dos cosas ¿no? se debe dar cuenta que su torre quedó fuera de juego en H7 entonces quizás tanto no se siente que tener una pieza de más o de menos depende de la perspectiva que lo veamos pero a la vez algo tiene que hacer el blanco digamos algo algo que rompa el molde por decirlo de alguna manera porque si no la posición es súper sólida y de a poco irás pulsando con F6 y demás a las piezas del blanco Torre D3 ya se apunta la torre para atacar F6 caballo caballo por torre por y esta posición es una de las que también me parece fabulosa este de buena vez el tema tanto este digamos entretenernos por ahí con las delicias de la posición sino es más para fundamentar la la postura en cuanto a que debemos prestarle atención al tema de cuál es nuestro estilo incluso a la hora de la elección de la apertura e incluso iba a decir al estilo del rival y en base a eso claramente como yo decía al principio también era un gran jugador de francesa y un poco menos de de dragón ¿no? Botvinnik pero Botvinnik no le jugaba a la francesa tal ¿no? probablemente era una apertura que fuera más para el gusto de tal entonces de acuerdo al rival cosa que hoy en día es fácil chequear antes de cada partido un poco que juega nuestro rival y ahí decidir qué hacer entonces respecto al estilo nuestro estilo del rival incluso un poco el humor que tengamos en ese día que tan combativos estemos podemos teniendo un repertorio amplio o por lo menos que incluya dos líneas bien trabajadas decidir qué es lo mejor para nosotros y contra ese rival en concreto ¿no? fíjense esta jugada dama 6 es clave y les aseguro que es difícil de encontrar yo una cosa también resalto decía acá es el hecho de que desde el punto de vista de la corrección y no acá el negro está el negro está bien pero creo que prácticamente depende de una jugada como dama 6 que ahora ya la vamos a ver más en detalle y también resalto esto comparen esta posición con la posición por ejemplo cuando se inicia esto caballo por g7 y acá el ataque de tal arrancaba ¿no? todavía no era claro acá seguramente pensamos en alfil por h6 caballo por h6 hay que mirarla sin embargo bueno la elegida y la que si bien todas tienen sus inconvenientes la que más promete es caballo por de los sacrificios ¿no? y comparen con esta situación donde todas las piezas participan del largo falta nada más jugar de 5 que era un poco la amenaza fíjense y acá todas las piezas del blanco están participando o sea la torre el conde 5 entraría al alfil que fue ahora en breve vino esa jugada muestro algunas otras opciones creo que por ejemplo caballo f5 creo que había una sola más que era razonable caballo f5 parece bien pero dama k como ahí indican las flechas se amenaza a capturar en f6 y después con el dama g6 o sea desconté un peón recupero mi torre y sigo atacándote torre g7 quizá la única cambio torre jaque ray y ahora ya participa la torre cae el peón de h y si te salvás del mate bueno perdés bastantes cosas ¿no? bastante material otra posibilidad hay 5 simplemente creo que lo más fuerte es peón por y acá quedan todas las piezas con problemas todas en segunda todas con problemas esto ya pierde inmediatamente c5 era otra manera de intentar que colabore la dama ahora la dama parece que se incorpora a la defensa pero ojo no es fácil de hacer esa jugada porque le abro camino al alfil a la torre que mire a f6 tiene sus inconvenientes también y dama c7 otra forma para que participe pero de vuelta ¿no? la dama podría venir a d3 perdón a f3 con un posterior de 5 y creo que estas cuatro jugadas fueron ¿no? si no me equivoco cuatro ilustran bastante bien el problema que atraviesa el negro y por qué la incorporación de la dama por ese con esa ruta tan extraña es si no me equivoco la única es la mejor jugada no sé si una de las pocas que que no permiten mantener la ventaja que tiene el negro b3 muchas opciones no había el b3 tiene que ver con que planeaba d5 y no quiere que la dama participe de la defensa y bueno ahora en estas próximas jugadas se va aclarando la situación pero tal no deja de poner pequeños problemitas ante cada jugada ¿no? John Ford torre acá digamos ya casi no quedan piezas pero sigue haciendo pensar ¿no? dama d3 toca d5 y a su vez apunta está apuntando h7 a g6 no me detengo pero si uno si uno empieza a probar jugadas para el negro y dice bueno a ver cómo me defendería yo seguramente tengo una pieza pieza y peón de más pero resulta sorprendente que hay que jugar con cuidado ¿no? todavía dama por b3 torre g3 y creo que no tiene defensa acá contra el dama por h7 y el dama g6 ¿no? si me retiro de torre acá me ganan todo entonces dama a6 cosas que había que calcular de antemano también pero ahora este retorno de dama ya es suficiente para para contener la ofensiva de tal igual miren cómo cómo lo hizo digamos cómo lo hizo restringirse a kere ¿no? quedaron todas las piezas apretadas apelotonadas pero bueno a partir de ahora es casi el último hack este y a partir de ahora ya se empieza a liberar ¿no? empieza la liberación del negro vuelve en la torre de 2 perdón tocando h6 field por y ya acá calcula que después de estas jugadas no hay no hay defensa hack caballo vuelve fíjense ahora se están terminando de activar todas las piezas probablemente siguió por inercia no tal pero bueno ya ya está todo bajo control acá para el negro vh3 vh3 torre d4 torre g4 ya no va a ningún lado ese peón falta la participación del alfil y se termina y acá con el cambio de damas también está todo listo si sigo simplemente para mostrar el remate pero esta posición ya estaba muy perdida entonces bueno primero abro a ver si alguien quiere preguntar algo en concreto de esto algo que también haya quedado desde la primera partida y bueno la idea es al final un poco un poco recapitular y dar las conclusiones de lo que quería de mi intención lo que fue mi intención para este encuentro y bueno y algunos comentarios más de algunas otras cosas que había hablado ahí en la previa bueno los los escucho Leo Martín acá Mauricio Martín acá el que quiere que le habilite el micrófono me lo pide ahí por el chat o si no hacen las preguntas por el chat directamente a ver a ver ahí bueno parece que no tenemos preguntas a ver ahí o alguno no no pueden habilitar no van a poder habilitar el micrófono porque no se los tengo permitido digamos a ver acá alguien quiere hablar yo pregunté en relación al repertorio ahí te habilito el micrófono Esteban ahí fíjate Esteban que te estoy habilitando el micrófono hola Esteban Esteban habilitate el micrófono Esteban porque ahí te lo estoy te lo estoy permitiendo a ver qué pasa bueno no sé qué pasa con Esteban ah sí a ver parate más arriba estaba acá está bueno te leo la pregunta que había hecho Esteban ah sí se ha salido ahí está Martín Esteban había preguntado dice si hay aplicaciones o ejercicios para trabajar el repertorio así como hay de táctica estrategia o finales bueno bárbaro este es una la pregunta está está buena y tiene una respuesta que que digamos si bien la tecnología nos invadió estamos en un dado digamos probablemente hubiera tenido una respuesta si este encuentro no sé lo hacíamos dos años antes y quizás tenga una respuesta si lo hacemos el año próximo ¿no? Sí hay 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 formación dando vuelta creo que lo 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 último lo más novedoso hasta donde conozco este creo que digamos chesa y no sé si alguno de hecho ya lo usó yo tengo alumnos que lo usaron y más que nada por ellos mi modo de estudiar es distinto entonces quizás me sea útil no lo sé pero mi manera de encararlo tiene que ver más con con revisar yo y testearlo en partidas ya sea con 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 módulos o partidas rápidas ¿no? hoy online que desde ya que esto lo puede puede hacer cualquiera esto es novedoso interesante tampoco quiere decir que no lo adopte de acá un tiempo pero Cheselville creo que también y también lo hace con finales ya que ya que estamos te ofrece un un entrenamiento en lo cual tenés una base de datos tenés un hay un repertorio que te proponen y a la vez vos que cada vez hay más se emplea la oferta de aperturas y y tiene ejercicios digamos este los libros generalmente vienen y los videos también que se están armando vienen con ejercicios que se elaboran donde sean temas típicos de apertura entonces si vos podés digamos creo que la novedad un poco con Cheselville no sé si es que que digamos te da un puntaje y te vuelve a preguntar sobre algún ejercicio que fallaste a señalar alguna diferencia con respecto a a un libro o un video donde también se inclusen secciones de ejercicios y bueno uno lo resuelve uno uno es su propio profesor llamémosle donde donde va evaluando su progreso creo que acá bueno está más parametrizado de alguna manera este estandarizado que ante qué respuesta qué tipo de respuestas y si acertás no qué qué repreguntas te hacen una segunda tanda de ejercicios y eso está disponible tanto para para aperturas como finales ya seguro para medio juego pero pero bueno para medio juego táctica creo que todos conocemos todo lo que hay dando vueltas para para ejercitar estos aspectos por ahí no es tan conocido para aperturas y y no me sorprendería que que surjan nuevas opciones ¿no? después bueno sé que hay una en las distintas webs hay 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 cuestiones novedosas van apareciendo pero creo que que para comentar lo más diferente está está esto de Chessable que te va testeando y esos ejercicios están diseñados en base a lo que vas respondiendo y y y esa apertura y bueno a la vez que esto igual ojo estaba ya se encontraba en distintas publicaciones suelen tener también un repertorio porque la charla de hoy es estilos pero de acuerdo a un poco a tu estilo ¿no? hay variantes que sobre todo de blanca ¿no? que tenemos más opciones te da una una alternativa más más táctica y otra más posicional ¿no? este y bueno no es que hay una más correcta que otra sino que que deja que vos de acuerdo a a tus intenciones a a tu análisis introspectivo este definas cuál de esas querés utilizar cuál de las dos querés jugar ¿no? pero pero lo más novedoso me parece eso por ahí alguno conoce y quiere quiere aportar algo más ahí le puse la opción para que puedan reactivar su micrófono prueben ahora a ver si si les da si alguien quiere hacer otra pregunta mientras prueban Martín Martín yo te voy a hacer una pregunta porque siempre siempre hago preguntas Martín muchas veces la mayoría dicen que no hay curas desde los libros el repertorio no lo hacen desde los libros mirando eso vos también estás dentro porque muchas veces los chicos preguntan recomendamos un libro de la Caro Cano de la francesa y la mayoría dice no no libro no voy a recomendar porque yo lo estoy directamente mirando partidas de chef base y qué opinas vos de eso o podés decir algún libro que te haya gustado por ejemplo la Caro Cano que jugues vos si en apertura está muy bien la pregunta porque tiene varios aspectos la respuesta implica varios aspectos la apertura bueno es muy demandante porque a diferencia al final yo decía el libro puede ser otro porque el de Doborecki es excelente hay un libro de Müller fabuloso también varios libros de Müller o sea que podemos tomar de la villa pero tantos otros también y digamos nosotros terminamos de leer ese libro y bueno lo leímos cinco veces las veces que fuera digo cinco por decir un número y bueno ya tenemos un cierto dominio esos finales en cambio aperturas es dinámico se desactualizan cambian a veces responden a las modas entonces tiene una fluctuación y un nivel de actualización requiere que no aparece en el final por ejemplo entonces eso implica que si bien nosotros si en algún momento estudiamos en profundidad la Carucan u otra apertura ojo bueno ya sabemos las principales ideas eso queda pero el material se actualiza y eso a veces hace que de repente sale un nuevo libro y bueno vayamos a buscar el libro de repente la cuestión pedagógica es lo que se modifica entonces ese libro es más ameno para aprender esa apertura alguna variante cambia la evaluación y entonces un libro te simplifica también la manera de verlo en la Carucan hubo unos hay un libro de bueno ahí no me sale el nombre pero que tiene unos años pero pero la explica bastante bien de Shandorf de la colección de Respertorio de Gran Maestro y son libros que lo puede usar desde gente que recién empieza a la juega por primera vez a grandes maestros porque tiene recomendaciones muy buenas tiene recomendaciones digamos bien investigadas y después surgen seguido un nuevo material que quizás se especializan en algunas variantes pero Vidit tiene unos videos sobre la Carocan muy completos muy buenos el último libro hay varios hay uno de una jugadora india creo que si no me equivoco holandesa bueno entre en duda hay unos cuantos libros que que además si el autor hizo un buen trabajo de investigación también llevados adelante ahora sí si me decís la pregunta apunta a si estudiar de la base de datos la base de datos la necesitamos para investigar actualizarnos pero bueno no es como AlphaZero Stockfish o cualquiera de ellos no nos explican las cosas que hacen porque se jugó tal cosa en tal partida entonces eso requiere que en un libro un video alguien nos haga esa explicación verla en algún lado y la base de datos y chequear partidas ahí puede resultar abrumador o sea que es más para alguien que ya tiene una idea sobre la apertura pero bueno desde ya que no hay jugador que no tenga base de datos he encontrado también material disponible hay por decir hace poco recomendaba a alguien un video donde se explicaban un video disponible en Youtube para cualquiera donde se explicaban las principales ideas y y qué es la defensa perdón la apertura española ¿no? este un video que digamos fíjense también la la complejidad de la teoría que la apertura española cuando hablamos si vos me preguntás decime cuáles jugadas son la apertura española y la posición más típica en realidad ese video eran más de 10 jugadas y más de una hora y media o sea que ahí recién empieza la española y ahí bueno cinco posibilidades principales cuatro o cinco ¿no? este entonces bueno hay una abundancia de material este tal hay un acceso fácil y y creo que nada libros se van a seguir usando este de otra línea no nada hace poco se editaba uno que que sin embargo es el el más actualizado en esa variante y así pasa con otro y no está disponible en otro formato de momento este si muchas veces hay muchos muchos libros que se pasan al formato Chessbase y es válido y que uno quiera mirarlos ahí una simple recomendación adicional es que uno en Chessbase está la tentación de verlo con el módulo y el módulo hace que que seamos más perezosos para pensar la apertura pero pero creo que debería uno o bueno tener la la voluntad de desactivarlo antes de empezar a indagar y solo solo activarlo en una segunda mirada o o como este libro que mencionaba y hay varios ejemplos de eso o bueno mirarlo de otro lado este el sentarse y armar el tablero todavía creo que sigue siendo beneficioso ¿no? al fin y al cabo si bien justo no es un comentario para esta época pero pero bueno la mayoría de los torneos cuando todo esto pase se volverán a jugar presencialmente y bueno y así es donde donde se desarrollan la la principal cantidad de actividad ¿no? así que que sigue siendo una sugerencia armar el tablero y y poner a mirar nosotros de ahí muchas gracias Martín a ver ahí Víctor Miguel hace una sugerencia de un libro ahí en el chat bueno a ver Mauri si puedo si ahí Juan bueno Martín la verdad que muy lindas las partidas justo mostraste esta la de tal que eres que es una de mis favoritas aparte mis dos jugadores favoritos hermosa la partida hermosa el módulo ahora dice que es incorrecto el sacrificio rápido ¿no? claro se da cuenta rápido si quieres se debe haber pegado flor de susto pero claro claro pero hermosa la partida y se defendió activamente que era muy linda la partida claro este si este tal cual yo si bien pierde tal pero entonces uno no era el objetivo hablar tanto sobre tal pero este no era una clase sobre él pero uno tiende a mostrar las partidas donde esos sacrificios triunfan pero bueno este por más que haya perdido no lo que hizo no es menos brillante y bueno y destacar que bueno no se destaca tanto el rol del bando defensor ¿no? no muy bien muy lindas muy lindas las partidas bueno muchas gracias ahí tenés preguntas Martín si yo recién antes no no me aparecían ahora estoy viendo bastante del chat quizá preguntan ahí Martín si estás leyendo Marco Ferrer dice si los que le deciste de antes tienen más mérito que los actuales por el tema de la tecnología está buena está buena hay contesto también antes que por ahí más corta a Víctor sí el de Cyrus Langda no sé cómo se pronuncia pero lo conozco conozco varios libros de él sí son buenos a modo introductorio generalmente de la colección esa también están disponibles en formato cheféis o sea que uno los puede leer ahí la recomendación de antes no primero dar una mirada sin módulo y bueno sí él tiene muchos libros de de repertorio tiene la verdad que un montón o sea de nadie es fácil y sigue produciendo material y bueno yo algunos chequeé de él y evidentemente se ve que que los trabaja los trabaja bien porque bueno le siguen demandando producción al respecto así que no sé de qué año es el de la Carocam es fácil mezclarse en tantos libros pero pero seguro debe estar más que bien así que ahora respecto al no por nada respecto a a la pregunta de Marcos sí no es sencilla no es sencilla la respuesta porque pero la puedo centrar un poco en Magnus y creo que se va ahí uno puede empezar a extrapolarla a otros sí pero sí es mucho más fácil en algún punto es mucho más fácil ahora es más sencillo digamos que alguien con con talento incluso viviendo en algún lugar con poca tradición ajedresística y acceso a para la participación a torneos pueda desarrollarse mejor pero sí creo que que Magnus es un ejemplo de de que sigue siendo un juego muy difícil entonces es difícil complejo también asignar mérito porque porque a la vez una pregunta que me hago con frecuencia es bueno o sea Magnus es el mejor del mundo creo que ya van 10 años no sé si alguno conoce el dato más preciso pero creo que van 10 años que es el campeón del mundo creo que no tenemos duda de que de que va a lograr prolongarlo extenderlo unos años más no habría dudas al respecto y lo más sorprendente es que en algunos momentos se pincha y uno pensaría que los rivales bueno ya deberían poder alcanzarlo acercarse y él como que logra reinventarse y en ese aspecto todos tienen más o menos lo mismo a disposición la tecnología probablemente los jugadores de élite tengan sponsors similares las mismas facilidades que él pero él logra él logra reinventarse y por ahí digamos renueva su estilo renueva al ajedrez mismo bueno la última revolución fue él asimiló llamémosle las enseñanzas de Alfacero él en algún momento dijo ¿no? tuvo una época mala casi pierde el título mundial y él dijo bueno la verdad que el jugador que ahora sigo y en el cual me estoy inspirando es Alfacero y bueno en su ajedrez tuvo un impacto positivo de hecho hay veces que gana a jugadores de élite de una manera que decimos ya es difícil ganarle quizás a nosotros a alguien que esté incluso por poquito llamémosle debajo de nuestro nivel sea cual sea y él lo hace con jugadores de élite como si fueran se enfrentaran a jugadores que recién empiezan y bueno eso me parece sorprendente entonces respecto al mérito en concreto no no es sencillo sí creo que es más fácil y en algún punto está está bueno para para que muchos jugadores que quizás no tenían la posibilidad se les dificultaba puedan acceder este pero en algún punto se democratiza el conocimiento que no es y la la posibilidad de medirse con rivales duros o entrenar con entrenadores fuertes de hecho ahora tenemos disponible el material de la famosa escuela soviética pero pero bueno por ahí ya es más complejo de hablar de mérito de hecho el caso de Magnus es un fuera de serie y creo que no sé si a Dubov hace poco opinara al respecto algo similar decía creo pero que él era un poco más sencillo para él creería que tiempo atrás pero bueno no deja de ser un juego súper rico por eso y un juego súper difícil así que si ya me dirá Marcos si le contesté pero mientras paso a leer a ver otras que veo acá escrita ahí te hace una pregunta Liliana Burijovic Martín no sé si la lees sí la leo porque también no sé si queda con respecto a tus decisiones a la hora de elegir el repertorio de aperturas si las elijo de acuerdo a mi estilo de juego y alguna otra apertura por posibles rivales o directamente prefiero cambiar de acuerdo a quien te enfrentás si sigo algún jugador cuando elijo el repertorio bueno a ver si tengo la ayuda memoria para responderlas a todas Liliana así que espero no olvidarme ninguna y hacerlo bien con todas bueno a mí concretamente creo que yo jugué unas cuantas aperturas y creo que mirar alguna apertura nueva sirve para crecer como jugador más allá incluso de que uno por ahí no la adopte porque bueno algunas aperturas las he adoptado después de dar clases a veces en algún momento dije yo ya la preparé para un alumno o varios y o sé tanto de esta apertura que bueno por qué no empezar a jugar entonces y a partir de ahí arranqué y creo que yo muchas veces he sacado cosas de una apertura las he llevado a otras hay montones de ejemplos así de varios jugadores y entonces creo que fundamentalmente ampliar el repertorio en la medida de lo posible lo enriquece a uno obviamente uno tiene que tener algo algo de base sólido que sea confiable ante cualquier situación y entonces mi repertorio creería que lo fui eligiendo en base a a mi estilo a mis decisiones si lo fui ampliando puedo citar una vez que pero varios jugadores opinan igual Paco Vallejo en algún momento jugando su había empezado a jugar la berlinesa y y era algo que adoptaba no iba tanto con su estilo pero lo adoptaba para para aprender más sobre finales para forzarse a a tener que enfrentar situaciones concretas que de acuerdo al repertorio que tenía en aquel momento no se lo no se le no se le daba tanto y y he visto a gran cantidad de jugadores que podría mencionar que que hacen cosas similares yo mismo lo he hecho y respecto a los rivales también lo mismo si este no solo incluso hoy como que en día es más difícil encontrar novedades y demás uno busca aperturas en las cuales se siente cómodo y si detecta que uno que el rival se va a sentir incómodo o que tiene malos resultados contra esa variante uno las elige también yo lo hago y conozco varios jugadores que que lo hacen creo que es lo más recomendable aunque cada vez son menos pero sigue habiendo jugadores que y y jugadores de elite fuertes ¿no? que de Bieler por ejemplo fue uno de ellos que que se mantuvo mucho tiempo jugando las mismas líneas ¿no? en algún momento tienden a ampliar pero bueno la Grunfeld de Bieler por ejemplo ¿no? fue una de esas aperturas que se hacen sólidos en esa continúan avanzando progresando con una sola apertura incluso ahí contradicen un poco a Godwinic pero yo coincido más con la el comentario de Godwinic de hecho los jugadores de elite lo vemos en su mayoría jugando un montón de aperturas este un repertorio muy amplio y bueno ni hablar obviamente cuando que ahora quizás será menos pero cuando tienen que enfrentar en un match a otro jugador que bueno es la situación donde renuevan su repertorio ¿no? y la situación siempre donde creció la apertura ¿no? esos famosos matches de Carpoca paró o los matches de candidatos de antes así que y sí tal cual cuando cuando armo el repertorio capaz que a la vez ya alguna apertura me conquista por las partidas de un jugador entonces bueno ya parto de un jugador y y sí este por ejemplo en la Carocan bueno como digo hubo muchos campeones mundiales este si tomáramos eso de ejemplo este pero sí inevitable incluso aunque no queramos siempre tenemos algún referente que que sus partidas nos parecen inspiradoras y y estamos incluso atentos a a la próxima partida porque sabemos que va a encontrar alguna idea en esa en esa apertura que nos gusta y bueno de cada apertura ha tenido a a su referente ¿no? por repetir algunos que mencioné antes Casparó en la Casparó fue referente mucha incluso en su momento Keres y Casparó contribuyeron a a que se haga más importante a que cobre notoriedad una apertura que que siempre fue un poco relegada que es la Tarrash Casparó obviamente con la con la India de Rey ya lo mencioné y bueno podía dar varios ejemplos más Carpó Banane estudió en la Carrocán y así este así que bueno creería que si quedó algo lo retomo pero creería que contesté ahí todo lo de Liliana hay una pregunta de Gastón Moiset que dice que te conoce de un torneo de Chile Martín es de acá de Córdoba si si que tal Gastón este ahí estoy leyendo si si yo bueno Gastón bastante conozco de nombre después siempre me olvido y estoy seguro que nos nos cruzamos en algún torneo pero me parece que no tantas veces este y debe ser el de Chile de de Linares supongo Linares Linares no el famoso que por suerte estuve en el otro en el famoso este en el abierto obviamente y que fue fue un lujo se jugaba en paralelo el super magistral ese y y si supongo que si bien fue jugar Panamericano nosotros todo en Chile me imagino que puede ser un sub 26 ah mira bueno ahí ahí me entró la duda ahí me entró la duda este con Fernando yo jugué un sub 20 no sé no sé el sub 20 ese sí fue en Santiago porque hablamos los dos compartidos con con Fernando este si ahí fue por ahí ese sub 20 que fuimos un Panamericano sub 20 que fuimos sí una delegación grande y y compartimos en el Santiago exactamente ah perdón sí creo que ya sé que sí 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 ya sé ya sé sí sí perdón ahí está sí me hiciste acordar lo tengo presente ese torneo exacto puede haber sido 2003 por ahí sí 2001 2003 por ahí es verdad 2002 en esa época sí sí ya sé en las condes se jugó sí ah mira sí 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 me acuerdo sí sí tal cual exacto en las condes sí sí era una categoría que después se empezó a imponer como dice Víctor tal cual sí sí es verdad ahí me hiciste acordar muchas gracias Gastón de Argentina de Argentina estaba de acuerdo de Carolina Luján porque jugué con ella y y ahora estoy tratando de hacer memoria quién más está pero sí 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 hace unos cuantos años hace unos cuantos años tú estuviste jugando supongo también podría haber sido de entrenador no no pero pero sí sí ahora me me estoy acordando gracias por el comentario respecto a la la pregunta si el uso intensivo este sí ya estaba yo yo lo que estoy viendo es que había un uso intensivo que se potenció yo lo que lo que una de las cosas que estuve viendo y hablando con con incluso con con la gente que los presidentes dirigentes de varios clubes es que bastante bastante personas que no no se animaban a a jugar por internet y no les daba ganas y y no tenían ganas de investigar cómo era eso no les quedó otra entonces ahora están están participando enviciados entonces creo que que bueno la gente post pandemia va a querer volver a los clubes hay mucha gente deseando eso pero creo que que todo lo que se genera digo no exactamente todo pero que bastante lo que se generó por internet va a persistir la gente se va a volcar más incluso va a haber más más encuentros de este tipo no hablábamos al principio de que haya un ajedrez más federal y bueno así como como varios se dieron cuenta que que para reuniones de trabajo o conferencias no hacía falta tomarse el avión buscar el hotel lo que fuera o el airbnb ¿no? etcétera no hacía movilizar todas esas cuestiones costos tiempo etcétera y y se podía resolver en si bien sin sin ir en desmedro de minimizar la importancia del encuentro pero bueno muchas de esas reuniones se pueden simplificar con esta videoconferencia reuniones de trabajo bueno creo que todos no hace falta dar tantos ejemplos lo estaremos experimentando todos de una otra manera si también aparecieron algunas otras cosas como bueno estamos viendo grandes espectáculos de los jugadores de elite que juegan está bárbaro eso de poder verlos jugar online y que expresen sus pensamientos online y a la vez que hay comentaristas de lujos opinando en el instante o sea que digamos si bien puede estar asistido por un módulo están diciendo en el momento lo que piensan no es un análisis de libro de revista o de un video grabado que bueno que pueden elaborar esa frase sino que están dando su opinión en vivo y bueno la oportunidad de escucharlos opinar de esa manera tan transparente creo que incluso yo me he puesto a escucharlos para aprender muchas de esas transmisiones me fueron realmente muy instructivas es lo que surge porque están comentando no saben qué partida va a tocar si va a ser entretenida aburrida si va a haber muchos sacrificios si va a ser más posicional qué va a pasar lo desconocen pero y se da cosas muy entretenidas y didácticas así que creo que todo esto va va a potenciarse va a continuar y bueno una especie de complemento no este digamos no es que lo afecta lo cambia lo modifica la aparición de tecnología pero bueno no necesariamente negativamente uno va asimilando el impacto y bueno vamos viendo habrá cosas que nos gusten más cosas menos pero y impacta en todas las áreas en todas las facetas del juego pero pero las partidas realmente que siguen siendo interesantes seguramente se acorten los ritmos hay una tendencia que ya se observa y que creo que se va a potenciar porque cada vez las aperturas se juegan mejor y con más facilidad este así que bueno tranquilamente podemos hacerlas un poco más rápidas ¿no? bueno creo creo que pude contestar y no queremos robarte tanto de tu tiempo que te has ofrecido tan gentilmente casi que llevamos dos horas y media ahí que te tenemos y te conté con esto hace tres horas que estás acá con nosotros no queremos abusar de tu tiempo Martín yo lo único digo que por sobre todo agradecerte que te hayas tomado este tiempo para para ilustrarnos a nosotros bueno la gente no sabe es cierto que soy uno de los primeros los que contacté y y tu respuesta positiva me hizo que también podamos lo mismo que la de Peralta decir bueno vamos a hacer unas lindas charlas todos los sábados y obviamente todos los demás que después se sumaron pero fueron a los dos primeros que contactamos por fuera de los jugadores de la provincia de Córdoba y que nos dijeron que sí inmediatamente así que estamos muy contentos por eso quiero Martín porque hay por allí gente que que no lo conoce esto y no lo dijimos tampoco creo en la en la introducción vos das clase en una diplomatura de ajedrez que la dicta la universidad 3 de febrero nos puede comentar brevemente eso para no no robarte tanto tiempo no no bueno mil gracias por tus comentarios Mauricio por los comentarios ahí que que voy leyendo gracias a a todos los que están escribiendo participando me alegra que les haya gustado y sí yo bueno de hecho vengo de dar clase vengo no me moví de la silla no casi pero pero bueno antes de de estar acá estaba en esa clase dando clase en la diplomatura de la universidad de 3 de febrero es una diplomatura pensada para los que quieren es una diplomatura universitaria o sea es un título universitario para los que quieren dar clases de ajedrez van a encontrar esta bastante información y se les puede dar más en la página de la universidad ya está bastante difundida en los medios para hacer una breve descripción bueno yo soy docente en dos materias como decía está orientada no tanto para el que quiere mejorar como profesional aunque le puede sacar provecho sino a quienes están en la parte pedagógica a los docentes de ajedrez está pensado a los docentes saben que en capital hay una hay un plan escolar en la ciudad de Buenos Aires y está más desarrollado el ajedrez en las escuelas en la provincia se está desarrollando de a poco va creciendo y la idea es que bueno por un lado a los docentes les dé los conocimientos y les sume puntos como docentes para la hora de su calificación tiene una parte ajedrecística está diagramada en base a los que vienen de la docencia y conocen poco de ajedrez y tiene una parte más pedagógica a la inversa para los que vienen del ajedrez y no no tienen tantos recursos pedagógicos y y de hecho bueno esta es la séptima comisión este año sinceramente fue fue bastante exitosa ya se lo imaginarán si van siete años que la venimos dando incluso puedo mencionar que se amplió de un año que duraba un año y medio este así que prevemos que que puede haber una futura ampliación y si a la pregunta de Víctor se puede realizar a ver este año forzosamente se está realizando por internet y tendrían que consultar a ver qué posibilidades hay de arrancar este año si alguno lo desea la nueva comisión empieza el año próximo y hace unos cuantos años que también venimos intentando que la universidad de 3 de febrero tiene una plataforma virtual se utilizaba de otra manera y tenía una oferta acotada no es que estaba todo disponible todo lo que se da en la universidad y bueno creemos que ahora si bien se te venía trabajando para que sea online virtual creo que ahora después de esto de que este año la estamos dando de manera online con esta situación que nos tomó por sorpresa creo que nada a partir del año próximo ya se están realizando esfuerzos para que bueno aunque se solucionara todo apareciera la vacuna o desapareciera el virus se pueda dar de manera virtual así que que si en el contexto que nos encuentre el año que viene si seguramente va a estar disponible virtual también para hacerlo y quizás si alguno quiere consultar todavía estén a tiempo de arrancar este año las materias algunas ya terminaron algunas están terminando por el cierre del semestre pero bueno básicamente es eso es una diplomatura que duró un año y medio que apunta a los que están interesados en ser docentes de ajedrez y bueno que venimos hace años reforzándola se ha ampliado y bueno no por ser docente ahí sino creo que en varios hechos se ven los frutos pero en base a eso que bueno al que esté interesado se lo recomiendo bueno muchísimas gracias Martín no sé si alguien tiene alguna otra preguntita cortita que no lo no lo no lo demoremos tanto acá el maestro si no Martín agradecerte una vez más la presencia muy muy buena la clase muy instructiva muy linda las partidas y los consejos que bueno que nos has dado si entiendo que ya no no queremos robarte más tiempo así que a despedida a modo despedida les conté si pienso volver a jugar pregunta Víctor ah sí un poco lo hablaba con algunos al principio y bueno estoy la situación actual el no digamos no moverme no desplazarme que esos tiempos no entre otras cosas no 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 los invierte en eso bueno estoy permitiéndome mirar bastante estoy justo preparando mi repertorio entre otras cosas así que sí yo no sé si este año que se yo se volverá a jugar presencial en principio asumí que no pero bueno la verdad que estoy preparando y pensando un poco para el próximo año bueno Martín entonces esperamos que saques pronto el título de Gran Maestro y que seguramente que si volvés a jugar con toda la furia lo vas a hacer y te agradecemos todo el ejedrez de Córdoba te agradece bueno gracias a ustedes por por tenerme en cuenta gracias por por todos los comentarios que me han hecho por participar y y bueno ya aunque sea mediante otra videollamada ya ya nos volveremos a ver seguramente bueno me despido nos estaremos viendo y bueno gracias a todos listo Martín muchísimas gracias nos vemos bueno Gracias.